Badmobile es un proyecto que nace de Makers UPV, cuyo objetivo principal es la electrificación de un coche, lo que quiere decir transformar un coche de gasolina en un coche eléctrico. Pero paralelamente a esta línea de trabajo principal, tenemos un compromiso social y medioambiental para dar a conocer y visibilizar el movimiento sostenible. Badmobile surgió a partir de tres personas que nos juntamos, teníamos inquietud por el tema de los coches eléctricos, teníamos inquietud también por mostrar nuestros conocimientos fuera del aula y esto fue lo que nos movió un poco a comenzar con este proyecto. Ahora la verdad es que empezamos tres, pero ahora ya hemos ampliado el equipo y la verdad es que somos un grupo bastante numeroso, unas 25 personas aproximadamente. Somos un equipo relativamente joven, se fundó hace poco menos de un año. La ampliación del equipo ha sido hace muy poco tiempo y la idea es darnos a conocer e intentar llegar al máximo número de empresas y de patrocinadores que nos puedan dar soporte a la hora de llevar a cabo nuestro proyecto. Aparte de empresas, también contamos con apoyo de profesorado que nos está echando una mano a la hora de los cálculos, de la estructura, de las baterías. Nosotros lo que buscamos es gente que tenga ganas de aportar su granito de arena al equipo, que tenga compromiso, que tenga también disponibilidad. Después es evidente que para cualquier tipo de equipo el conocimiento técnico es importante, pero también lo que queremos transmitir es que no es algo imprescindible, es decir, es más importante tener ganas de aprender sobre cómo hacer las cosas que realmente llegar con muchos conocimientos. Badmobil UPV ha participado en ferias, ferias dentro de la universidad, en las distintas escuelas, también vamos a dar alguna charla y bueno, estas son más o menos las actividades que nosotros llevamos de difusión de cara a Badmobil UPV como equipo. Nosotros estamos centrándonos en un elemento que es un coche, pero no solamente queremos que se vea eso en el grupo, es decir, sí, nos centramos en eso, pero hay un trasfondo medioambiental que queremos dar a conocer, es decir, desde conferencias, eventos, ferias, o sea, vamos a estar presentes ahí para hacer ver el cambio que hemos hecho en el coche. En Badmobil UPV somos tanto estudiantes de ingeniería industrial como también de la escuela de diseño, mecánicos, gente también de la escuela de informática, gente también que, bueno, tenemos también un par de compañeros que vienen de agrónomos, también de la escuela de agrónomos y la verdad es que, bueno, tenemos un poco de gente de todas las escuelas. En Badmobil UPV nuestro objetivo principal es presentar nuestro coche al Eco Rally que se celebrará en Castillón en septiembre de 2018, es decir, nuestro coche estará totalmente operativo para el curso 2018-2019. Hemos estado bajando diferentes posibilidades respecto a la potencia y la velocidad que tiene que llevar el coche, competimos en una categoría de regularidad, entonces la verdad es que lo importante es mantener una velocidad constante, en torno a los 50 km por hora y para esto no sería un problema la velocidad máxima del coche, sino más bien la autonomía de la que tenemos que disponer a la hora de enfrentar la competición. Badmobil UPV se centra, como otros grupos de generación espontánea, en un coche, pero es un coche eléctrico, o sea, nosotros tenemos una visión al futuro y una visión de innovar, es decir, nosotros cuando se dé el boom del coche eléctrico nosotros queremos estar presentes, nosotros queremos decir yo he contribuido a esto. Por eso mismo buscamos gente con ganas, gente que realmente pueda aportar al equipo, que tenga disponibilidad, que tenga ganas de aprender y bueno, si ya creen que pueden aportar a nivel de conocimientos también algo a la difícil tarea que estamos llevando a cabo, bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.